Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero saludar especialmente a Nacho Tremiño, director de Real Patronato sobre Discapacidad, que para mí la verdad es que es un privilegio compartir esta clausura del Congreso de CNSI de Adquisición, Aprendizaje y Evaluación de la Lengua de Signos Española. Y saludar, como no, a todos los que estáis presentes, a Concha, presidenta de la CNSI y su fundación, a compañeros del Consejo, miembros del Consejo, rector del CNEL, Ser Real Patronato sobre Discapacidad, Administración, presidente de Asociyde y de FOAPS, es decir, todos y cada uno que estáis aquí, daros por saludados. Este Congreso, el objetivo que nos habíamos marcado era de facilitar un punto de encuentro, de intercambio y de reflexión sobre la adquisición, aprendizaje y evaluación de la lengua de signos española, siguiendo un poco las directrices marcadas en la Ley 27-2007 de Conocimiento, Adquisición, Aprendizaje y Uso de la Lengua de Signos Española. La verdad es que ha sido un congreso muy intenso de dos días, bueno, no dos días, un día, con muchísimas comunicaciones, casi una maratón de comunicaciones, pero hemos cumplido fielmente el programa. Hemos contado con dos ponencias, 19 comunicaciones, de las cuales se han recogido diferentes perspectivas, incluyendo una nueva que se ha mencionado esta mañana por el compañero Emilio Ferreiro, que ha hecho su exposición, sobre la perspectiva de la ecología lingüística. Recogemos también ese guante y lo incluiremos en nuestra cartera de trabajo de cara a un futuro. Durante todas las comunicaciones que se han presentado, deciros que también las volcaremos en nuestro canal YouTube y próximamente publicaremos las actas completas y las volcaremos en la página web, tanto del CENELSE como en el Centro de Documentación del Real Patronato sobre Discapacidad. Del mismo modo, yo os animo a todos los investigadores, a todos los que estéis desarrollando investigaciones, que enviéis vuestros estudios para que sean publicados en la revista electrónica de carácter científico Redis. Durante este congreso se han presentado diferentes temas. Hemos hablado de estrategias de aprendizaje, metodología, evaluación, formación, materiales didácticos, formación en diferentes formatos, incluyendo las nuevas tecnologías, la inclusión de la lengua de signos en el proceso de adquisición en la modalidad bilingüe, la enseñanza de esta lengua a bebés. Hemos contado con la experiencia de diferentes centros educativos. En cuanto a la enseñanza y aprendizaje de esta lengua en niños sordos y sordociegos, atención temprana. Gracias a todos por vuestras aportaciones. Verdaderamente, me gustaría transmitir un poco las conclusiones que hemos extraído a lo largo de las dos jornadas que ha durado este congreso. Sabemos que dentro de cualquier proceso de normalización de cualquier lengua, lo fundamental es el ámbito educativo como proceso de normalización. En lo que respecta a la lengua de signos, para el desarrollo global, tanto de los niños sordos, sordociegos, oyentes o con cualquier otra discapacidad, influye de manera muy positiva en su desarrollo lingüístico, cognitivo, psicológico-afectivo, etc. En relación a la ley 27 barra 2007, hay que hacer mención a una serie de articulado, por ejemplo, el artículo 7 del aprendizaje en la formación reglada, del artículo 8 del aprendizaje en la formación no reglada, y el 10, acceso a los bienes y servicios a disposición del público. Concretamente, en el apartado A, educación. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de la disposición adicional cuarta y quinta que se centra en los profesionales de la lengua de signos. Con respecto a ese articulado, es verdad que se mencionan muchos aspectos en los que hay que plasmarlos en la realidad. Y nos planteamos la pregunta de cómo hacerlo. La lengua de signos reconoce al alumnado sordo, sordo, ciego, su derecho a aprender a través de esta lengua y aprender su lengua. Y para ello hay que darles la oportunidad de poder adquirirla y crecer con ella. Al igual que crecen los niños oyentes y pueden aprender su lengua castellana, del mismo modo, facilitar esa inclusión, ese aprendizaje en la lengua de signos por parte del alumnado sordo para facilitar su desarrollo, la posibilidad de producir y construir pensamiento, de entender y adquirir las experiencias del día a día, comunicarse con el entorno. Con lo que respecta a la formación reglada, la inclusión de la lengua de signos significa tener en cuenta cómo la vamos a incluir en el currículo, con qué tipo de materiales didácticos vamos a contar, cuál es el perfil responsable de la enseñanza de esta lengua, cómo se aplica dentro de la escuela, cómo se utiliza dentro de las asignaturas como lengua vehicular y luego como asignatura propiamente dicha. En la ley también se menciona a los profesionales de la lengua de signos indistintamente de que sean personas oyentes o sordas. Muchas veces hablamos de lengua, de su inclusión en los centros educativos, pero en la calidad de esa lengua también va implícito el tipo de profesionales que la utilicen. Para que los profesionales sean competentes en dicha lengua hay que tener en cuenta que primero hay que formarles en lo que respecta a los profesionales oyentes, pero también contar con profesionales sordos, según menciona la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Seguro que todos coincidimos que a lo largo de los dos días en los que hemos estado aquí han surgido multitud de líneas de trabajo de cara a un futuro. Hemos trabajado mucho, tenemos mucho bagaje, pero todavía tenemos cuestiones pendientes como es la asignatura de la lengua de signos, organizarla de una manera muchísimo más práctica dentro de los centros educativos, su inclusión en los horarios escolares, qué tipo de profesorado, con qué materiales y con qué presupuesto se cuenta. Contamos con la experiencia de la región de Murcia y esto puede ser el principio de que otras comunidades autónomas sigan ese ejemplo e incluyan la lengua de signos como asignatura. Desde el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos del CNES hemos pensado de cara al año 2015, siguiendo el convenio de colaboración que tiene la CNSE con el Ministerio de Educación, revisar y actualizar los proyectos curriculares para facilitarse a los centros educativos que opten por esta educación en la modalidad bilingüe. Y, por supuesto, que contaremos con vuestro apoyo, vuestra colaboración y con todos los profesionales que trabajáis en los distintos centros educativos. Hemos hablado de cómo organizar la asignatura, de los profesionales, de cómo incluir a los centros, de los materiales necesarios, del proyecto curricular. Esto quiere decir que faltan muchas cosas por trabajar, pero lo que tenemos claro es que la ley 27 barra 2007 recoge la demanda que plantea la comunidad en cuanto al desarrollo normativo de dicha ley. Si esto es así, las familias podrán optar en esa modalidad de educación bilingüe de una manera homogénea en todos los territorios de la comunidad, en todo el territorio nacional, en las diferentes comunidades autónomas. Desde el CENELSE seguiremos trabajando dentro de las dos comisiones de trabajo que tenemos. Una sobre los especialistas de lengua de signos y otra de los intérpretes y guías intérpretes. De hecho, el próximo lunes tenemos una reunión de la Comisión de Especialistas de Lengua de Signos para hacer un análisis de estos perfiles y cuál sería la formación más adecuada tanto en una como en otra comisión. En el caso de la formación de los intérpretes, la propuesta de formación universitaria de guías de intérpretes y guías intérpretes para personas sordociegas. Con la participación de la comunidad lingüística, con las universidades, estamos trabajando en ambas comisiones y también seguiremos trabajando para crear un sistema oficial de evaluación y acreditación de los niveles de dominio de la lengua de signos española en colaboración con el Ministerio de Educación. Para cualquier persona o entidad que esté interesada, adaptado al marco europeo de referencia. Seguiremos trabajando en los recursos que contamos en la página web, la biblioteca virtual, la base de datos y poner a disposición de la comunidad lingüística usuaria y expertos. Hablamos mucho de adquisición lingüística independientemente de cualquier lengua, de la lengua que sea y ofrecemos a los alumnos la posibilidad de aprender esa lengua y en el caso de los alumnos sordos o sordociegos, le tenemos que ofrecer esa posibilidad en igualdad de condiciones que el resto del alumnado. En eso tenemos que seguir trabajando y promover la inclusión de la lengua de signos en este ámbito, creando materiales adaptados al marco europeo. Y un tema que tenemos pendiente y que nos preocupa que es el sistema de evaluación de competencias lingüísticas de la lengua de signos independientemente de que hablamos como primera o segunda lengua. Crea un sistema estándar que pueda ser utilizado. Como última conclusión, hemos hecho referencia a lo que se menciona en la ley, las aportaciones y las experiencias que habéis contado, pero realmente este congreso, el objetivo último, digamos, que tiene este congreso que consideramos que es el más importante es que todo lo que hemos hecho, estamos haciendo y lo que haremos es de cara a estos niños sordos y sordociegos cuando se conviertan en personas adultas tengan una vida adulta enriquecedora. Que puedan desenvolverse de manera bilingüe en cualquier situación de su vida. Depende de cómo usemos la lengua de signos en los centros educativos, esto influirá en el futuro y en la transmisión de dicha lengua. Nosotros somos responsables, es nuestra responsabilidad el velar por esta lengua para mantener esa transmisión y darle un futuro asegurado a estos niños. Y no quiero terminar sin dar los agradecimientos pertinentes. Quiero agradecer primero al CSIC por habernos cedido este magnífico salón de actos, agradecer a la Fundación CNSE, a la CNSE, a los compañeros que han estado trabajando a lo largo de este congreso, especialmente a mis compañeros del CENEL, sea Mónica, a Eva. Agradecer, por supuesto, a los ponentes y a todos los que habéis presentado comunicaciones, a los que habéis aportado con vuestras experiencias y habéis enriquecido este congreso. Gracias a todas las entidades, Instituto Cervantes, Ministerio de Educación, Universidad de Sevilla, la red interuniversitaria, agradeceros vuestro apoyo. Y especialmente al Real Patronato sobre Discapacidad. A todos y cada uno de los compañeros que lo conforman, que está aquí, Jesús Celado, Celado, a los miembros del Consejo Rector y especialmente a Nacho Trimiño, que coincide que aparte de ser el director del Real Patronato también es presidente del Consejo Rector. Gracias especialmente por tu confianza, por tu empatía y por entender que nuestras prioridades de la comunidad lingüística usuaria de la lengua de signos, tanto de personas sordas o sordociegas, nos has dado tu apoyo al 100%. Yo ya te considero como un miembro más de la comunidad lingüística y te quiero dar las gracias por ello. Y, por supuesto, gracias a todos los que han trabajado para hacer posible que este congreso haya salido adelante, los intérpretes, el Sol Producciones, FIAPAS, muchas gracias a todos. Y, por último, como no puede ser de otra manera, a todas las personas que usan, trabajan e impulsan para que la lengua de signos sea real en nuestro país. Y nos vemos el año que viene en el próximo congreso. Cedo la palabra a Nacho, que será la persona encargada de clausurar el congreso CNLS sobre adquisición, aprendizaje y evaluación de la lengua de signos española. Bueno, muchas gracias, querida Marilu. Yo creo que ya lo has dicho todo. O sea, me queda poco para decir, me confesaban antes de entrar que tenía que la inauguración de este congreso que corrió a cargo de la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, fue un éxito y que a todos, incluido al que os habla, les encantó, nos encantó la intervención de la secretaria de Estado. Estuvo muy acertada y yo creo que muy bien. Y me decía la presidenta de la CNSE, Nacho, tienes que intentar mejorar la intervención de la secretaria de Estado. No sería capaz, pero si fuera capaz tampoco lo tendría que hacer. O sea, que tampoco puedo hablar de las conclusiones del Congreso porque ya lo ha dicho todo Mariluz. Así que quería empezar, primero, antes de saludar a las autoridades y a las personas importantes que nos acompañan, en primer lugar, quería agradecer y yo también lo digo como Real Patronato sobre Discapacidad, como Administración, a todos vosotros, a todas las 350 personas que habéis estado estos dos días trabajando. Sé que son 350, alguna más, porque he firmado los 350 certificados que habéis recibido, con lo cual, me acordaré siempre que son 350. Bien es cierto que es el tercer año que los firmo y por eso ya tengo práctica. Habéis comprobado que la firma cada vez está peor. Pero, de verdad, la obligación de la Administración, en este caso del Real Patronato sobre Discapacidad, es trabajar por impulsar y por dar a conocer la lengua de signos y quitando, además, estigmas y quitando, además, y erradicando falsos conocimientos que es verdad, que se tienen, es verdad y es verdad que la sociedad la mayoría no conoce lo que es la lengua de signos y lo confunde y entonces, en esa línea está trabajando la Administración y está trabajando el Real Patronato. Pero bien es cierto, y lo hacemos a través del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, pero bien es cierto que no valdría para nada si no es con la complicidad, la necesaria complicidad de todas las personas que estéis aquí, estéis profesionales, expertos de la lengua de signos, profesores, académicos, investigadores, gente del mundo, de la sociedad civil, del mundo real que está interesada, que está interesada por la lengua de signos y que a su vez multiplicáis vuestro interés al resto de los ciudadanos. Somos como un Twitter, ¿no? Cada uno de vosotros tiene que retuitear, cada vez que hable tiene que retuitear lo que aquí se ha dicho, lo que habéis trabajado durante los dos días, las 19 ponencias, me decía Mariluz, no son ponencias porque han sido más cortas, son ponencias porque hay que tener en cuenta no el tiempo que hayan durado sino de forma cualitativa lo que ha expuesto cada una de las ponencias. Con lo cual, enhorabuena y agradeceros sinceramente a vosotros que sois los que a todo el público que sois los que habéis hecho capaces el éxito, habéis conseguido el éxito de este congreso y sobre todo a partir de ahora vais a seguir trabajando en impulsar y en dar a conocer la lengua de signos además de lo que se investiga desde el Centro de Denormalización Lingüística. Es el cuarto congreso que hace el Centro de Denormalización es un centro joven con mucho ímpetu también por la enorme e ingente actividad que hace podríamos pensar que trabajan 30 o 40 personas en el centro es un equipo muy pequeño desde el punto de vista cuantitativo pero desde el punto de vista cualitativo es un magnífico equipo compenetrado y que trabaja y que como me confesaba Mariluz muchas veces solo con una mirada de complicidad sabían lo que tenía que hacer cada uno. Enhorabuena también a ese magnífico equipo que es del Real Patronato y que yo lo considero como no puede ser de otra manera también compañeros del Real Patronato sobre Discapacidad que preside su majestad la reina Leticia. Quería también agradecer por supuesto al equipo del Real Patronato que ya lo ha dicho Mariluz a Jesús Celada al equipo de la dirección en concreto de la UADIS de la Oficina de Atención a la Discapacidad que está permanentemente trabajando por defender los derechos de las personas con discapacidad por defender por atender asesorar y también denunciar las quejas y la falta de derechos que muchos ocurren tenemos aquí a Isabel y a Marisa dos compañeras de la UADIS que además de ser compañeras de la UADIS y trabajadoras son personas con discapacidad y también con problemas de sordera y que también conocen evidentemente en su propia carne lo que aquí habéis comentado y habéis hablado hoy. Quería también además de el equipo magnífico que tengo y que yo me he encontrado yo hice pocos cambios cuando vine quizás de contenido pero el equipo que yo me encontré era un equipo magnífico y he intentado por todos los medios que continuara siendo lo magnífico si lo consigo cuando me marche pues la verdad que será un éxito y ya dicho esto pues agradecer evidentemente a la gente que hace posible al final que esta relación entre el Real Patronato y la sociedad civil las organizaciones de personas con discapacidad sea una relación de exigencia evidentemente pero de cordialidad institucional y de trabajo conjunto a Concha Díaz la presidenta de la Confederación la cual nos conocíamos ya de antes pero bien es cierto que también he confesado en alguna intervención que he conocido más profundamente lo que es el mundo de las personas sordas a raíz de mi responsabilidad esta última en el Real Patronato y en la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad por supuesto a Francisco Trigueros al presidente de la Asociación de Sordociegos de la reciente federación que está creando y trabajando y que ya le he deseado a él personalmente todas las suertes del mundo pero también lo quiero hacer públicamente para que también sepa todo el mundo que desde la Federación de Sordociegos desde la Asociación hoy por hoy se está trabajando también para que no sea una discapacidad que pase inadvertida para que sea presente y esté presente no sólo en la administración que es nuestra obligación querido Francisco sino también en los ciudadanos y en las ciudadanas a Ana Moreno la directora de la Fundación CNSE que no la veo ahora no sé por dónde está a Amparo Miguel la vicepresidenta de la Confederación y presidenta de Valencia Alena Torres de la Comunidad de Madrid que también está por aquí con nosotros y bueno pues y especialmente me vais a perdonar sé que habrá a lo mejor más de un presidente autonómico pero quiero también agradecer todo el apoyo que he recibido de él a nivel autonómico al presidente de la Federación de Sordociegos de Castilla y León a Luis Miguel Jiménez que también está con nosotros y que somos buenos amigos y buenos compañeros bueno pues he agradecido a todo el mundo pero lo cierto y verdad es que lo digo con el corazón creo creo honestamente que no podemos como administración avanzar solos e intentar conseguir metas si no contamos con esa complicidad que os decía al principio de la sociedad civil de las personas en este caso de las personas que estáis interesadas por unos motivos o por otros en la lengua de signos y en trabajar por universalizar la lengua de signos estoy convencido estoy convencido que con los profesionales que tenemos en el centro de normalización lingüística con las asociaciones que trabajan y luchan y que nos comunicamos a las doce de la noche como digo siempre muchas veces sobre whatsapp hablando de problemas o de circunstancias y que por supuesto yo estoy soy una persona que además por la noche estoy más casi más despierto y más ágil que por la mañana mis biorritmos son nocturnos con lo cual esto lo digo para que podéis seguir mandando sin ningún problema correos o whatsapp a las doce de la noche que los voy a contestar y no me molestan estoy convencido que con el trabajo de todos conseguiremos poco a poco el que la la lengua de signos española sea una lengua además de que reconocida institucionalmente con el catorce de junio día nacional de la lengua de signos española además de reconocida institucionalmente reconocida que es lo más importante socialmente y por todos los ciudadanos muchísimas gracias y queda clausurado el congreso y nos veremos en el año que viene gracias 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 Gracias.